Romeo Randy Gata Los cachorritos Luego está aquí nuestro vigilante Lucero Aquí Troy, que lo tengo preparado ahora para hacerle unos vídeos Un gato Troy, ¿qué? Troy, está ahí Ender Ender, Ender, vamos Troy, vale chicos Luego está en este patio Erika ya lo conoce Estas dos jaulitas Dos perros más Que ahora no se están utilizando Aquí está Franco Aquí está Conguita Conguita La pobre Ahora voy contigo un poquito Aquí está Oriana Que no se ve mucho Aquí Benji Que la han puesto Míralo Benji No te pongas así Que después no eres nada Aquí está la Bulldog Dura Este Maya La chiquita alemana Maya Es Maya Y aquí Rambo Rambo ¿Qué está? No se te ve Rambo Mira la nana Ahí Rambo Y este es mi mejor perro Vaya aquí Lucero Vente, ven Muy bien Siéntate Venga que te vean Que te vean lo que hace Lucero Lucero Oye Siéntate Oye ¿Qué pasa? No quiere Quiere cariño Nada más ¿Verdad hijo? Míralo 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 Ahí Enganchado Oye Aquí Luigi Barry Y nuestro amigo Gordon Gordon ¿Qué dijo? Aquí tenemos un patio Con Ya Javi Bruno Alan Flavia Algunos perritos Sustones Que estarán dentro Aquí todos estos Mira Alaska Alaska Mira Martina Mira Martina Martina Loca Martina 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 Se va Se va